¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar a este videíto de Pepe el Mago! Ocho teorías macabras en los videojuegos que no te dejarán dormir. Y la miniatura, la verdad, que el Pikachu aquí así, el Mario tal... Bueno, da un poquito de mal rollo, no te voy a negar, ¿eh? Da un poquito de mal rollo. Estamos en el especial hoy, amigos, streaming. Si te suscribes te saludo, porque es que se está creando una comunidad de que parece que no digo gracias a todos los suscriptores cuando me cago en la cona. No, siempre, siempre doy las gracias cuando... A ver, no siempre, hay veces que no. ¿Has estado en reaccionar a la caverna del gamer? Eh, no, Ventro, pero muchas gracias por esos 18 meses. Muchas gracias, amigo, me cago en la cona. ¡Venga, va! ¡Let's go! ¡Let's go! No hay duda de que la comunidad de jugadores es una fuente de creatividad interminable. Y la mejor prueba de esto son todas esas teorías que los gamers han tejido alrededor de distintas sagas de videojuegos. Como estamos en el mes del horror, se me ha ocurrido... ¡El mes del horror! Bueno, eso es octubre, claro, el video lo subió en octubre, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Normal. Estoy preparado para llevarte más de un susto a mi lado. Ten en cuenta que el video va a estar lleno de spoilers, así que míralo en precaución. Sin más por agregar, comencemos con el terreno. Puesto 8. Resident Evil. Existe una teoría muy interesante que plantea que las franquicias más emblemáticas de Nintendo ocurrirían en el mismo universo. Y tal vez haga un video al respecto más adelante. Pero por ahora, centrémonos en las sagas de Metroid y Super Mario Bros. El planeta Cebes es una de las locaciones más importantes en los juegos de Metroid. Samus ha visitado este inhóspito lugar en su aventura original, en el remake para Game Boy Advance y en la secuela para el Super Nintendo, donde terminó por explotar... Hay quienes creen que Cebes sería el mismísimo reino champiñón de la saga Mario pero miles de años en el futuro, luego de quedar devastado por culpa de alguna catástrofe natural o después de una sangrienta guerra entre los ejércitos de Peach y Bowser que se salió de control. Esto puede ser real. La teoría se basa en que muchos de los enemigos que Samus enfrenta en este lugar se parecen a algunos de los habitantes del reino champiñón que habrían evolucionado para sobrevivir. Según la hipótesis, los clásicos espinudos se habrían transformado en estas bestias con corazas puntiagudas. Los monstruos de lava que tanto hicieron sufrir al fontanero se habrían vuelto aún más letales. Estoy flipando. Mientras que los Bazzi Beatles casi no habrían sufrido cambios gracias a sus resistentes caparazos. Hostia puta, ¿esto es verdad? Incluso Cricht, uno de los jefes más emblemáticos de toda la saga, se parece mucho a Bowser en el Metroid para la NES, lo que ha llevado a algunos a especular que podría tratarse de un descendiente del rey de los Koopas. Sin embargo, creo que la prueba más sólida son todos esos tubos que se encuentran repartidos a lo largo y ancho del planeta que muchos piensan serían las emblemáticas tuberías del reino champiñón. ¿Qué opinas tú? ¿Te suena creíble esta teoría? ¿Será acaso que todos los habitantes del reino champiñón sufrieron una muerte espantosa? ¿True o no true? ¿No true o true? Puesto 7. Yo creo que es no true, ¿eh? No true. Todos conocemos a Mario como ese valiente y bigotudo héroe que haría hasta lo imposible para rescatar a su amada de cualquier peligro, pero la teoría que estoy por contarte podría cambiarlo. ¿Qué tan fumada, no? Es fumada. Según MatPat del canal Game Theories, este fontanero es un psicópata desquiciado que no siente amor por nadie más que por él mismo, capaz de torturar animales, asesinar a quien ose cruzarse en su camino y hasta hacer sufrir a la persona que más lo quiere en el mundo, su noble hermano Luigi sin sentir remordimiento alguno. Los primeros indicios de maldad los podemos encontrar en Donkey Kong Circus, un título de Game & Watch que salió al mercado en 1984. Aquí veíamos a Mario en una faceta desconocida, torturando al pobre Donkey Kong y burlándose de él cada vez que se quemaba o no alcanzaba a recolectar una piña. No conforme con esto el fontanero rapta al gorila en Donkey Kong Jr., obligando a su pequeño hijo a rescatarlo, y en ese mismo juego lo vemos azotando a unos pobres pajarillos que no le han hecho nada. Esa no es la actitud que un héroe debería de tener, ¿verdad? Pero espera que falta mucho más. Según la historia del Mario original, todos los ladrillos y cubos que vemos esparcidos por los niveles, y que el fontanero destruye tan tranquilamente para conseguir mejoras y monedas, son en realidad los habitantes del reino champiñón, que fueron transformados por Bowser en estos objetos antes de los eventos del juego. ¿Qué dices? Así es, cada vez que Mario rompe uno de estos bloquecitos está asesinando a un inocente, y la verdad es que no lo veo ni un poquito arrepentido. Ahora hablemos de Luigi. ¡Va, no me jodas! Este larguirucho personaje, que no siente otra cosa más que admiración por su hermano mayor, ha sido humillado y maltratado por él en más... Uy, qué mal... Uy, esto es... Esto fuera de contexto es un canteo, ¿eh? De una ocasión. Parece literalmente que le están empotrando contra la pared, en realidad le está sacando de esto, ¿no? Pero... ¡Holy shit! Al final de New Super Mario Bros Wii, por ejemplo, el noble Luigi recoge a su hermano en un globo aerostático con una sonrisa de oreja a oreja. Feliz de ser útil. ¿Y sabes cómo se lo agradece Mario? Pues dejándolo tirado como un perro. Pero eso no es todo. Como un perro. Si Luigi consigue la copa al final de Mario Power Tennis, el héroe de rojo mostrará su verdadero rostro. Y es que en lugar de sentir felicidad sincera por el triunfo de su hermano, le golpea la espalda de forma agresiva. Le pisa el pie a propósito y termina ririéndose en su cara. ¡True o no true! ¡Serperior! ¡Muchas gracias por los 100 bits! ¡Y va a haber tomate en el nuevo mapa de Amonas! ¡Muchas gracias! ¡Y azúcar mistake! ¡Muchas gracias por ese Prime! ¡Bienvenido a la familia de los fulanos! ¡Por ti me metí en el carro! ¡Meto 121! ¡True! ¡La gente dice true, eh! ¡True! ¡True! ¡No sé yo, tío! ¡Para mí creo que no es true! Creo. Pero bueno, vamos con más. ¡Puesto 6! ¡Número 6! El universo Pokémon puede parecer un lugar risueño y feliz a primera vista. Después de todo, alberga a monstritos muy tiernos y a niños que se embarcan en emocionantes aventuras para atraparlos a todos, pero si nos ponemos a hurgar un poco más profundo es probable que descubramos cosas escalofriantes. Por ejemplo, ¿sabías que Lampent utiliza el alma de personas fallecidas para alimentar su llama, o que Phantom es un árbol que fue poseído por el espíritu de un niño que se perdió en el bosque? Es cierto, todo esto resulta estremecedor, pero la teoría que estoy por contarte lleva el terror un paso más allá. A ver. Muchos teorizan que el Ratakate de Blue, nuestro rival en la primera generación de juegos, habría sido asesinado por el protagonista Red durante la batalla en el crucero SSA. Esto es true, esto es true, esto es true. Esta hipótesis se basa en que la próxima vez que nos enfrentamos con Blue es en la torre del pueblo Lavanda, un cementerio Pokémon a donde habría ido a enterrar a su compañero. Y durante el duelo, el buen Ratakate no aparece por ningún lado. Ahora bien, ¿qué tal si llevamos esta teoría aún más lejos? Hay quienes creen que Red es una muy mala persona, y el homicidio del Ratakate sería solo una más de sus muchas crueldades cometidas. Pongámonos por un momento en los zapatos de nuestro rival. Este muchachón, que es nieto del profesor Oak, se embarca en su odisea para enorgullecer a su abuelo, que es la persona a quien más respeta y admira en el mundo. Lamentablemente para él, Red se cruza en su camino, y no conforme con asesinar a uno de sus Pokémon más poderosos, al final del juego le quita el título de campeón que tanto trabajo le había costado conseguir. Pero lo más horrible de todo es que le arrebata también el respeto y cariño de su abuelo, quien luego de la derrota le dice que se siente muy decepcionado de él y se va con Red a celebrar. Red mata Ratakate, true. Y es malvado, no es true. Pero Red mata Ratakate, eso es true. Esto sí es verdad, esto sí es verdad, chat. Esto sí es verdad, 100%. Puesto 5 Vamos con el quinto puesto, amigos. Los títulos de The Sims nos hacen sentir como seres todopoderosos, y es que nos dan la posibilidad de engendrar a pequeñas personitas virtuales y manejar sus destinos a nuestro antojo. Existen dos tipos de Sims, los que confeccionamos nosotros y los que han sido creados y puestos en los juegos. Sí, por lo visto hay cada historia dentro, hay como un mazo de salseo. Esto es real, esto es real 100%, eh. Hay mazo de salseo en los Sims, hay como easter eggs dentro de los Sims que es bastante tocho, eh. Los Sims. Como ejemplo tenemos a las hermanas Caliente, al excéntrico Pascal Curios o a la tétrica familia Goth. Curiosamente, muchas de las teorías más macabras que se han tejido en torno a la saga tienen a estos personajes como protagonistas. Hay quienes creen que Olive Spector sería una asesina serial que mató a todos sus maridos, o que Bella Goth fue secuestrada y torturada por alienígenas antes de los eventos del segundo juego. Sin embargo, ninguna hipótesis resulta tan espeluznante como la de Sani el payaso trágico, personaje que debutó en la primera entrega y que aparecía en la casa de nuestros Sims cada vez que estaban deprimidos para intentar alegrar la serie. Uy, mal rollo eso, eh. 18 pay, muchas gracias por el Prime, bienvenido a la familia. Aunque lo cierto es que lo único que este triste bufón conseguía era angustiarlos aún más. Sani el payaso. Hasta los eventos de The Sims 3 el payaso ya está muerto, aunque su espíritu aparece de vez en cuando para atormentar a los vivos. Qué canteo esto, ¿no? En este juego el color de los espectros es un indicador de la forma en la que fallecieron. Si murieron quemados su alma será de color naranja, si fue por hambre tendrán un color morado, mientras que si perdieron la vida ahogados se manifestarán como un ente azul, que es justamente el color del fantasma de Sani. El problema es que este bufón tiene como principal característica la hidrofobia, y es prácticamente imposible que los Sims con este trauma mueran ahogados, ya que se mantienen muy alejados del agua a como de lugar. Esta contradicción ha llevado a muchos a teorizar que el depresivo Sani habría muerto ahogado en sus propias lágrimas. O peor aún, que habría sido asesinado por otros Sims que no tuvieron mejor idea que ahogar. Esto, o sea, los Sims, hay súper cosas, o sea, seguro que hay mazovídeos de easter eggs de los Sims, que es un puto canteo, de verdad, ¿eh? Es acojonante, acojonante, de verdad. Es espectacular. Puesto 4. Número 4. No cabe duda de que Zelda Mayoras Mask es el título más oscuro y aterrador de toda la saga. Y si crees que estoy exagerando, tan solo dale un vistazo a la horripilante escena que se muestra cada vez que Link se pone una de las caretas principales. Sí, la verdad que... Nunca he jugado a este juego, nunca, nunca, tío. Y a lo que harina of time, a lo mejor dos minutos, o sea, nunca me lo he tomado en serio. Simplemente espeluznante. Tal vez el personaje más misterioso de esta aventura sea el vendedor de la máscara feliz, que se presenta muy al comienzo para pedirle al pequeño héroe que recupere la careta de mayor a que Skull Kid le rogó. Desde que lo vemos por primera vez, queda clarísimo que este sonriente individuo es todo menos normal, ya que además de moverse de forma muy extraña, como si saltara de una pose a otra instantáneamente, hace que un piano gigantesco aparezca como por arte de magia, y hasta tiene la capacidad de desaparecer a su antojo tal como queda demostrado al final del juego. Existen incontables teorías que intentan explicar Ya no me lo paso, a tomar por culo Algunos creen que sería producto de la imaginación de Link y que en realidad no existiría, otros piensan que se trata de un dios todopoderoso que solo quiere ayudar, e incluso hay quienes teorizan que podría estar muerto y ser un fantasma, y en mi opinión esta Tiene la careta de Mario, ¿eh? ¿Se han dado cuenta? Careta de Mario, loco La última es la hipótesis más creíble e interesante de todas. Esta plantea que el travieso Skull Kid habría asesinado al vendedor de máscaras para robarle la careta de Mayora, y al haber muerto de forma tan repentina y violenta, su espíritu se habría quedado en el plano de los vivos, buscando la manera de recuperar la máscara para poder descansar en paz. True or not true? Esto explicaría sus poderes sobrenaturales y su enorme obsesión por la careta, dándole un toque aún más sombrío y espeluznante a este enigmático personaje. Parece ser que el vendedor de la máscara feliz se topó con un destino terrible, ¿no lo creen? Puede ser true, puede ser true. Puede ser true pero... I don't know, amigos. I don't can know. Vámonos. Puesto 3. El 3. Un 3. Además de ser increíblemente terroríficos, los juegos de Silent Hill narran historias complejas que se pueden interpretar de distintas maneras, receta perfecta para que la siempre creativa comunidad invente un sinnúmero de teorías en torno a ellos. La segunda entrega, que es para muchos la mejor de la saga, tiene la que tal vez sea la hipótesis más interesante, creíble y aterradora de todas. Este título nos colocaba en las botas de James Sunderland, un hombre que se internaba en el tétrico pueblo de Silent Hill luego de recibir una misteriosa carta de su esposa fallecida, que supuestamente había muerto tres años antes producto de una larga enfermedad. Casi al final del juego descubrimos que fue el propio James quien la asesinó, pero se sintió tan... Toma spoiler, a tomar por culo. Vaya spoiler, chaval. ...pable por sus acciones, que reprimió este recuerdo y lo enterró en lo más profundo de su subconsciente. A tomar por culo. Ahora bien, la teoría plantea que este personaje mató a su mujer horas antes de viajar a Silent Hill y el cadáver, aún fresco, habría estado oculto en la maletera de su auto durante toda la aventura. La hipótesis se sustenta en que... Luka Tots, muy tardad por los siete meses, bienvenido. ...llevando el cuerpo de su esposa, lo que sería imposible a menos que la hubiese traído al pueblo con él. Y en otro de los finales, lo vemos lanzándose con su coche al lado. Antes de morir, el protagonista le dedica unas últimas palabras a su esposa, diciéndole que la vida sin ella no tiene sentido y que por fin podrán estar juntos, lo que para muchos significa que el cadáver siempre estuvo en el coche con él y que su intención era descansar junto a su mujer. Cuando me distaba en la maletera, ¿trú o no trú? Yo supongo que trú, ¿no? ¿Alguna vez habías escuchado una historia de amor tan macabra como esta? Tiene pinta trú, pero no lo sé, porque no juego al juego no te puedo decir exactamente, porque no sé la historia ni nada de nada. La historia de Limbo. ¿Limbo? Este plataformero de horror que vio la luz en el año 2010 es sumamente críptica. Sí, sí, el final de Limbo es fumada, ¿eh? Controlamos a un niño sin nombre que deberá de recorrer un extraño lugar donde la muerte aceche en cada esquina, plagado de trampas mortales, otras personas que quieren asesinarlo y una enorme... Este juego creo que lo jugué yo en YouTube, ¿verdad? ¿O no? ¿Limbo Folagor? No. No, jugué Insight, que era parecido. Pero no jugué Limbo. No, no jugué Limbo. Aprovechará cualquier descuido para acabar con su vida. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que el chico está buscando a su hermana. Todo lo demás queda a la imaginación de cada quien. No pasó mucho tiempo para que la comunidad ideara sus propias teorías en torno al juego y a su significado. Y como ya te podrás imaginar, casi todas resultan espeluznantes. El Insight es de... Era de los creadores del Limbo, creo, ¿eh? El Insight, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Estaría en el purgatorio luchando contra sus demonios internos. Mientras que otros afirman que sería un psicópata asesino que estaría buscando a su hermana para matarla. Y los individuos que intentan detenerlo durante todo el juego serían los buenos. También hay quienes creen que los hermanos habrían perdido la vida... Gabriel Overwatch. Muchas gracias por el Prime. Y es que luego de los créditos, ambos desaparecen y son reemplazados por lo que pareciera... Y Ketzal 136. Muchas gracias por el Prime. Aprovecho que estás leyendo los subs, por fin te digo que eres de verdad mi estremero. ¿Estremero? Youtuber favorito y te agradezco por mucho. Ahora, unga, unga, vamos por B-A-F-I-I-I-F por ti. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Muchas gracias por el Prime. Thank you, thank you. Vámonos. Cadáveres con moscas rondando a su alrededor, dando a entender que habían muerto en ese mismo lugar. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Limbo es uno de los juegos más aterradores de los últimos tiempos. Y te lo recomiendo si lo que quieres es un buen... Kirikook, muchas gracias por el Prime. Bienvenido. Este... bueno, no sé. Puesto 1 Ojo La música de Puebla Banda, eh Pokémon La típica La típica 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 La primera prueba la podemos encontrar en el Pokédex de la versión Rojo Fuego, donde se nos revela que en una ocasión un Hypno secuestró a un pequeño niño luego de hechizarlo, y en ese juego deberemos de rescatar a una niña que se perdió en lo más profundo del bosque por culpa del mismo Pokémon. El anime nos regala otro indicio que refuerza aún más esta macabra teoría. En el capítulo 27 de la primera temporada, los héroes llegan a un pueblo donde todos los niños han desaparecido de forma misteriosa, y como era de esperarse, al final del episodio descubrimos que era un Hypno quien estaba detrás de todo. La cereza en este Mal rollo, eh. Mucho mal rollo. La coloca una serie de remeras que la misma Nintendo lanzó con intenciones de promocionar Pokémon a un pu... Sí, la 096 es un canteo. Unga, unga, unga. Tienes un Hypno detrás tuya. Cuidado a... Viva él. Timagua te queremos. Daveco 95. Tengo 16 meses, sos grande amigo, gracias. ...público más adulto. En total se lanzaron 10 modelos distintos, pero... ¡Buah, la dejó! ¡Es top, eh! ¡Qué guapa, chaval! ¡Tremenda! Tremenda. Hay uno en especial que destaca sobre el resto por lo aterrador y extraño que resulta. El de Hypno. Es liper. Aquí vemos a la evolución de Drowsy llevando de la mano a un grupo de niños. Es que esto es oficial, eh. Esto es puto oficial, tío. Ocho meses... ¡Rafa, CJ2, muy tarde por el Prime! Lo más probable es que estén hipnotizados, sabe Dios adónde. Esta teoría es tan popular que incluso existe un hack de Rojo Fuego y una canción inspirados en ella. Hey, Little... ¿Cómo es? ¿Cómo era? Hey, Little... No sé qué. ¿Cómo era? En continuación, te dejaré con un pequeño fragmento. Come, little children. Come with me. Safe and happy. You will be... Away from home. Now let us run. With Hypno, you have so much fun. Oh, little children, you cannot leave. Da mal rollo, eh. For you, your families will grieve. Little children, you were not clever. Now you'll stay with me forever. ¡Brutal, eh! No sé usted, pero yo jamás volveré a usar a Hypno en mi equipo Pokémon. Dios, la donación decía, tienes un himno detrás tuya. Y esto, voltea, estoy detrás. Me cago en mi puta vida, loco. Me cago en mi puta vida, eh. Mal rollo, eh. ¿Conoces alguna otra teoría macabra de los videojuegos? Déjamela, el loco. Madre de Dios, qué mal rollo. Vale, vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ahí está. Dejámoslo aquí. Dejámoslo aquí, dejámoslo aquí. Me estoy rellando. Dejámoslo aquí.